¡Buenas noches! ¡Somos FUNU! ¡Gracias por venir! ¡He venido a esta acción de FUNU! ¡Las dos ganas de FUNU! ¡Aquí puede probar! ¡En la literatura tenemos años! ¡En la literatura tenemos a ser más! ¡Era batida a全部 de la encima! En la segunda guitarra tenemos a Manuel ¡En abajo! ¡Venemos la Junta y la Junta! ¡En esta noche de suman esto! ¡Venemos la Junta y la Junta! ¡Reunización! ¡Esto es todo! ¡Gracias por venir aquí a la historia! ¡Esto es Temptation! ¡Empezamos con este primer tema! ¡Que se llama! ¡Niever! ¡Feliz Navidad! ¡Venemos la Junta y la Junta y la Junta! ¡Crescamos la Junta y la Junta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos amigos! ¡A las palmas! ¡Vamos a las leyes! ¡Entrate! ¡Esto es un show de sopa! ¡Vamos! ¡Eso mostrante ama! ¡Wiii!